Y la ola de asesinatos contra los candidatos a funcionarios públicos en México ensombreció la campaña electoral. Según una consultora de violencia, desde el año pasado se registraron 110 asesinatos de políticos. En esta funeraria fue velado el cuerpo de Juana Maldonado, quien era candidata a diputada local por el municipio de Huautzinango, en el estado de Puebla, quien fue asesinada el pasado sábado después de participar en un mítin de campaña. Las autoridades investigan el caso y han prometido dar con los responsables, mientras que sus compañeros de partido, el Verde Ecologista, llamaron a poner fin a las agresiones y a la violencia que enfrentan los aspirantes a cargos públicos. Yo no me puedo imaginar por lo que está pasando a la familia, reiterarles, tanto por parte del Partido Verde, pero también estamos de acuerdo a todos, como por esta campaña, como de personal, todo nuestro respeto y todo nuestro respaldo a las familias. De acuerdo con el último estudio sobre violencia política de la consultora Etelec, con este hecho suman 110 los políticos asesinados desde el 8 de septiembre de 2017, cuando arrancó oficialmente el proceso electoral. Principalmente las agresiones y los homicidios sí se han presentado contra personas que están a nivel, sobre todo buscando cargos de elección pública a nivel municipal. O sea, estamos hablando de precandidatos, de exalcaldes, regidores. Para Etelec, gran parte de estos asesinatos ocurre en estados con mayor incidencia delictiva en el país. En las elecciones del próximo primero de julio están en juego más de 18 mil cargos públicos, entre ellos la presidencia de la República. El Instituto Electoral ha reconocido que la situación podría contaminar el proceso, aunque no tiene elementos suficientes para poder afirmar que estos actos de violencia estén vinculados con las elecciones. Las autoridades han referido al tema y condenado todo tipo de violencia. El gobierno del presidente Enrique Peña condena enérgicamente las agresiones hacia candidatos y rechaza de manera categórica los llamados, cualquiera que sea su origen, a la violencia o a violentar las leyes electorales.